Perfecto, entonces, ahora sí, pónganse todos con su mejor sonrisa porque nos están viendo desde un montón de lugares, e iniciamos, y tenemos gente de Neuquén, de Jujuy, de Buenos Aires, desde San Martín de los Andes, de la Patagonia, de un montón de lugares de aquí y de allá, todos convocados a escuchar a esta genia Marlene Guayar, un placer, una alegría enorme para nosotros, para festivar, poder alojar este espacio tan necesario, la verdad es que este festival, que tiene por intención poder nuclear y conversar acerca de cuestiones que hacen al arte en su impacto social, respecto al arte, género y diversidades, el arte y las políticas culturales comunitarias, el arte y la salud, y el arte y la gestión cultural comunitaria, nos enorgullece que podamos lograr estos encuentros maravillosos, esperemos que la conversación circule. Hoy, la propuesta es disfrutar de este espacio con Marlene Guayar, activista, travesti, impulsora del movimiento trans, desde sus comienzos en Argentina, junto a Nadia Chazú, en otra, y junto a Loana Berkins, desde los 90, fundadora y coordinadora general de Futuro Trans, y cofundadora de numerosas organizaciones y cooperativas travestis, como la cooperativa Nadia Chazú, creadora y directora del TG, que tuvo su premio Lola Mora del Gobierno de la Ciudad en 2011, co-creadora de los espacios de diversidad frente por la Ley de Identidad de Género, colectiva Loana Berkins, curadora para diversos festivales de diversidad, conductora, contenidista para Canal de Encuentro, autora de Travesti, una teoría lo suficientemente buena, de editorial Muchas Nueces, y de diccionario Travesti, de la Tía de la Té, editado por Página 12, prologuista de diversos libros de autoría trans, periodista para el suplemento Soy de Página 12, doctora Honoris Causa, de la Universidad Nacional de Rosario en 2020, y coordina actualmente el área de educación en el Palais de Glás. Y además de todo eso, una persona hermosa, maravillosa, que tiene un montón de conocimientos, además de una larga trayectoria y mucha experiencia, y con la cual hoy vamos a escucharla y vamos a transitar juntos esto que se dio en llamar teoría travesti latinoamericana, vamos a empezar a pensar el arte desde la representatividad, la representación y cómo representar a una persona travesti masculino-femenina, qué pasa con la imagen, cómo se va construyendo, así que como bien decía en la invitación, no es algo sobre lo que Marlene tenga todas las respuestas, pero sí tiene pistas, desconfianzas, intuiciones completas sobre las que comenzar a preguntarse, y que nos va a invitar hoy a preguntarnos y a seguir construyendo, así que más que bienvenidas todas, es un placer Marlene tenerte acá, la verdad es que es hermoso poder generar esto para nosotres, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, está hermoso y bueno, nada, vamos a intentar darle mayor pertinencia para que sea una herramienta para quienes trabajan en el arte, esto viene por ahí más desde el activismo, nunca ha estado desprovisto de creatividad y de arte, el movimiento travesti, así que están como implicados, está todo ahí entrelazado. Buenísimo, vamos a ir recorriendo esto y les cuento antes de darle la palabra a Marlene para que compartamos hoy, que la dinámica va a ser la siguiente, tenemos el chat acá abilitado para que ustedes vayan a medida que Marlene va hablando, volcando todas sus preguntas, sus diálogos en construcción, algunos los iremos tomando y los iremos poniendo a lo largo de la palabra de Marlene y otros luego haremos un espacio para preguntas, también se está transmitiendo esto desde el canal de YouTube y tomaremos las preguntas del chat de YouTube ahí también, para poder alojar la mayor cantidad de sentipensares al respecto, así que sí les pedimos que mantengan los micrófonos cerrados para poder escuchar mejor y a disfrutar. Bienvenides a Festivar y Marlene, somos todos tuyes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces empecemos por ahí aclarando que la teoría travesti latinoamericana es una teoría que está en construcción, que le hemos tirado a rodar a partir de ver los paternajes, los maternajes de los que no podemos desaprender, no podemos terminar de deconstruir. Nosotros también trabajamos desde una mirada decolonial, por eso es desde nuestros contextos latinoamericanos, y son los primeros palotes, pero está propuesta a ser construida de manera colectiva. Pasa que la comunidad travesti se aloja estructuralmente en la pobreza, que a veces no es solo la pobreza material, sino la pobreza sobre todo de tiempo y disponibilidad del tiempo para reunirse en un espacio de paz, en la conversación, en el diálogo, y en la confrontación de ideas, para ir creando pisos en común. Entonces cada una, cada quien, cada une, cada persona trans, no binaria, travesti, sale al mundo con todo un bagaje de discursos prediseñados, y sobre todo ocasionan que, no sé, la subalternidad, ¿no? Se repite el paternaje, el maternaje amoroso, divino, por ejemplo del feminismo con quien articulamos en mil, y donde hay una empatía absoluta y un agradecimiento enorme, porque el feminismo es, creo que, donde más hemos aprendido de la voz en público, de la autonomía, del empoderamiento, y muchas cosas más, pero sin embargo creemos que las disidencias deben tener su propio discurso, deben tener su campo epistémico específico, y autonomía, ¿no? No solo la independencia política que se piensa generalmente desde estos contextos latinoamericanos, en términos de emancipatorios, no es emanciparnos de papá y mamá en Europa y Estados Unidos, sino realmente declarar la independencia, declararnos un contexto aparte, con biografías aparte, con experiencias biográficas aparte, con experiencias comunitarias, sociales, aparte, así que la decolonización es mucho más profunda, y esto exige un pensamiento mucho más estrictamente complejo, que no es difícil, no tiene por qué ser rebuscado, sí complejo, que profundice. Me parece que uno de los primeros errores es pensar que las travestis, que el fenómeno de la travestitud son exclusivamente feminidades, la travestitud no es, en esos términos, seremos las más visibles, habremos tenido que salir a los codazos a pelear para ganarnos una voz pública en la discusión social, pero eso no quiere decir que solo seamos feminidades, hay masculinidades, y creo que el término travesti por autonomía se ha planteado siempre como un término discreto, que no depende del hombre y la mujer, está en construcción permanente, cada persona está llamada a construir su propio concepto de travestitud, de travestidad, y en ese sentido, para el diálogo social, en donde implica tanto cerrar cuestiones, decir certezas, aseveraciones y demás, yo creo que lo importante, uno de los primeros aportes del pensamiento travesti es la idea de gerundio, de estar siendo, voy siendo, esto es un proceso, y la verdad que en una mesa social de diálogo, en una mesa sobre todo política, incluso en términos jurídicos, no interesa tanto definir con certeza qué voy siendo y dejarlo cerrado, porque somos experiencias humanas, no somos elementos que pueden ser taxonomizados y puestos en casillas, higiénicas, limpias, encorsetadas. Entonces la certeza la podemos buscar, la proponemos en la desidentidad, entender como entienden los pueblos originarios, los pueblos de cultura oral, los pueblos ancestrales en todo el globo, que somos cada quien una unidad con principios, principios masculinos y femeninos en sí, y un cierto equilibrio entre esos principios, lleguemos a entender o no, de qué se trata, ese principio de feminidad y masculinidad, de positivo y negativo, de blanco y negro, de esas dicotomías que se nos presentan a la humanidad. Bueno, no somos hombres y no somos mujeres, creo que es la primera certeza que hay que tener. Desde el mismo concepto que hace el feminismo respecto de la constitución del patriarcado, los privilegios del hombre de no definirse a sí mismo, sino plantearse, plantarse como rey de la creación, y a partir de ahí empezar a nominar el mundo, y no tilda de mujer, no tilda de hermafroditas, no tilda de homosexuales, no tilda de pederastas, no tilda de pecado nefando, no tilda de transgénero, de transexualidad y demás, y tener la posibilidad de desconfiar de esos términos que se pretenden discretos, que el otro tiene la pretensión de poder definirnos y con eso alojarnos claramente como ha pasado con las travestis en lo pornográfico. La pornografía claramente dice, etimológicamente significa lo que se escribe sobre la prostituta, va a ser el guión que la prostituta tenga que realizar. No habla la pornografía en principio, que es escrita, luego va a ser fotográfica y posteriormente fílmica o audiovisual, no habla la pornografía de la sexualidad de quien ejerce la prostitución. Es el guión que esa persona en situación de prostitución tiene que seguir para el usufructo de ese otro que viene. Y entonces, ahí poder hacer un ejercicio crítico de quiénes estamos comprendidos dentro de la prostitución. Si los trabajadores y las trabajadoras no están en lo prostitutivo, si las personas que acceden a un matrimonio no están en lo prostitutivo, si no nos han guionado la vida a todos y a todas las personas desde un sistema complejamente implicado a lo largo de la historia, pero que sufrimos por ahí actualmente más los preceptos afirmados en la modernidad. Yo creo que eso es más o menos lo único que voy a hablar, así como a nivel global, y aquí me voy a correr hacia el contexto latinoamericano en general, cuando el feminismo se plantea tiene que hacer toda esta historia de las sufragistas, del movimiento feminista en Inglaterra, del movimiento feminista en Francia, en Europa, del movimiento feminista en Estados Unidos para ir llegando como a Latinoamérica. Nosotros nos plantamos, nuestro punto de partida es Latinoamérica y es lo que no está, lo que ha sido avasallado, lo que ha sido silenciado, desaparecido, desde el momento mismo del encuentro cultural que dio a llamarse Descubrimiento de América, que es la conquista de América, que es el genocidio en América. Yo voy a poner unos puntitos suspensivos porque después quiero hacer un recorrido histórico y explicar por qué partimos de ahí y cuáles las lecturas que hacemos de esto, para volver un poquito más atrás y entonces volver a decirles desde dónde hablamos, por qué esto del pensamiento complejo, porque estamos proponiendo una epistemología a otra totalmente autónoma, que hasta el momento tenemos cuatro puntos más o menos en claro o ejes que podemos ver que nos sirven para conformar esta epistemología. En principio, esta epistemología es una epistemología convergente, es decir, que convergen diferentes otras epistemologías, todos los productos culturales y ahí destacar los subalternizados, como por ejemplo los de cultura oral, frente a la escritura, las artesanías frente a las grandes artes y así sucesivamente. es decir, no es una epistemología que se piense cancelatoria, no es por ahí, no queremos cancelar a Freud o a Albert Einstein o a nadie que haya producido, hacer las lecturas en tiempo y forma, ver qué de eso nos puede servir para aplicarlo, transformarlo, pero no dejar de mirar sustancialmente las producciones propias, y las producciones que llevamos en el cuerpo, cómo podemos pasar por el cuerpo todas las producciones que se vienen haciendo para corroborarlas, para corregirlas, para contradecirlas, pero esto es una epistemología convergente, todo nos va a servir y todos los puntos se van a ver entrelajados, porque el otro eje es proponer que esta epistemología es transhumante, ya habíamos hablado de las culturas orales, la transhumancia es ese periodo de la humanidad en donde los pueblos son de seminomarismo y entonces van a ir de territorio en territorio por periodos de tiempo con diferentes claridades, ¿no? Punto número uno, ir a un territorio y observar qué tiene ese territorio, cómo se nos presenta ese territorio, cuáles son sus riquezas y cómo podemos valernos de esas riquezas para llegar a un momento y con la plena conciencia de que degradamos el ambiente, de que devastamos los territorios, tener la lucidez de irnos en busca de otros territorios para dejar que esa tierra se renueve, ¿no? esto lo sabían los pueblos desde lo básico, mínimamente producimos desechos corporales que generan suciedad, contaminación, enfermedades en los ríos, entonces, pero nada de eso no era biodegradable, entonces si nos vamos el territorio solo se procesa todo eso, lo limpia, lo transforma en vida, el problema es que nos asentemos y le sigamos exigiendo en lugar de aprender a ser colaborativos y colaborativas con ese territorio y con los demás seres vivos en ese territorio y esto no es solo en esos términos, no es en términos de vida o de una eco convivencia con el ambiente, sino también pensarla en nuestras en nuestras diferentes áreas, ¿no? y por ejemplo en el área académica o en los discursos sociales, en las prácticas sociales, en las prácticas sociales del activismo, también reconocer que el lenguaje que es con lo que nos constituye y desde donde confrontamos y demás es un territorio y ese territorio no tiene que ser empobrecido, desgastado, vapuleado y llevado a la banalidad. Entonces empezar a ser como tenían en claro las culturas horarias mucho más respetuosas con cada palabra que empleamos. Entonces fijarnos muy bien de la grandilocuencia con la que desde occidente nos viene palabra revolución y la revolución y la verdad son micro revoluciones que no hasta ahora nada ha logrado ninguna revolución ha logrado vencer las estructuras fundantes de esta sociedad como el patriarcado, el capitalismo, el neoliberalismo, la individualidad y demás. Entonces no desgastar esas palabras para que no queden vaciadas de sentido, en tal caso tenerlas como utopía, pero saber que ponerlas en boca y digo y esto va con lo chiquito, ¿no? Cuando salimos a decir si se meten con los jubilados y jubiladas, ¿qué quilombo se va a armar? La verdad que hubo recientemente una gestión de gobierno que se metió con los jubilados y jubiladas este eufemismo para hablar de nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, abuelas, para hablar de lo que va a ser nuestra situación, vamos a ser jubiladas, jubiladas, jubilados. Y entonces que esa gestión de Estado les haya empobrecido, les haya faltado el respeto, les haya desconsiderado, habla de la falta de respeto hacia nosotras, nosotros, nosotres mismos, ¿no? No solo, entonces ahí hay desbastadas un montón de palabras porque dijimos qué quilombo se va a armar y no se armó ningún quilombo, punto número uno. Entonces bajar los decibeles, ¿qué estoy dispuesta, dispuesto, dispuesta a hacer en tal caso como diálogo social, como propuesta política, como confrontación política y decir lo que voy a hacer? Así como el capitalismo o los fundamentalismos religiosos nos mienten y nos obligan a la mentira de sostener papá Noel que trajo este regalo, seguimos mintiendo permanentemente en estas cuestiones inocentes que no lo son, toda inocencia también tiene un trasfondo político, no existe papá Noel y les mentimos a las criaturas de manera cotidiana. Entonces poder salirnos y ver de qué manera hablamos de nuestras prácticas y cómo confrontamos para no quedar en inacción porque hay otras propuestas en Latinoamérica, hay otras experiencias y yo no voy a jerarquizar o idealizar unas por otras, los pueblos originarios eran verticalistas, los pueblos digo, sucedían se sucedían violencias, eran conquistadores, los incas los mapuches el pueblo mapuche cuando decía huinca decía y se lo decía al inca que huinca no es blanco necesariamente, huinca es quien viene a a robarnos, quien es bien, quien viene con mal ánimo porque el pueblo mapuche negociaba e interactuaba con muchos otros pueblos a su alrededor pero al inca le llamaba así porque venía de manera beligerante a conquistar después el conquistador se vuelve claramente occidental y entonces queda ahí pegado huinca blanco no es necesariamente así porque tampoco es que el pueblo mapuche no dialogue no comercia no interactúe con personas blancas no quiere interactuar con huinca es decir con blancas blancos que vienen con malas intenciones perpetradores de malas intenciones entonces esta es es una epistemología que piensa esas prácticas transhumantes llevadas a todos los contextos ¿no? es por ahí hace un tiempo apareció con mucha pompa un artista no voy a dar muchos nombres un artista que que podía hacer que podía representar la imagen de cualquier objeto envuelto en papel film y la verdad que no se podía distinguir no se puede distinguir si es una foto o una cosa por el grado técnico de calidad de la representación ahora esto que es una gran destreza técnica tiene un límite después que hiciste un pimiento envuelto el film un tomate envuelto el film una papa envuelto el film pierde sentido es un es un es un logro técnico maravilloso para reconocer y tal pero ¿qué es lo que comunica? ¿no? y y de y de eso hablamos mucho alrededor de con la gente a mi alrededor que son muchas artistas y artistas personas artistas que hacen arte de diferentes medios porque en general todo no sé un amigo Kike me me presenta o me lleva al Colón a presentarme a un titiritero francés muy loado ¿no? y y yo a Kike realmente lo admiraba tenía unas propuestas de títeres para adultos para personas adultas sumamente interesantes conmovedoras oscuras ¿no? recuerdo una muy breve que eran títeres usaba como títeres salchichas y detrás de una y mostraba en un mini escenario la crueldad de la medicina una salchicha con bisturí interviniendo la otra salchicha ¿no? y era tan la carne la piel realmente muy interesante y él me presenta bueno digo Kike lo admira a este francés y y yo fui y lo único que vi fue monumentalismo le digo Kike hace títeres que se mueven con grúa o sea tienen muchísima plata mucha producción mucha cosa estética mucho material impecable o sea son títeres enormes pero le digo no tiene ni idea no tiene tránsito ¿qué me está comunicando? le digo a mí me conmueve más lo que haces vos o sea me mete en una en una realidad en una lectura tengo mis propias lecturas de lo que a partir de tu propuesta entonces yo esto no me dice más que cuánta plata que tienen para hacer este gran resorte que se va moviendo en la ciudad como si fuese un edificio más pero no no es más que eso bueno digo también esas son lecturas para para hacer desde la transhumancia en vista a que todos son terrenos nuestro nuestro nuestra propuesta artística es un territorio y no y no quedarse no 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 explotar los estereotipos y tal digo si hay un estereotipo que todavía no ha podido ser superado es la representación de la travesti y entonces cómo hacemos la travesti claramente y todavía lo siguen pensando yo vengo fácilmente recibiendo propuestas desde los 90 95 para acá el siglo pasado objetivamente en donde dale queremos que estés con la cara limpia y maquillarte frente al espejo que dale o sea y todavía lo siguen proponiendo el bulto el pelo que no te alcanzaste a depilar que no viste y en eso meramente formal va a ser la pobreza de representación eso es lo que te representa o la cosa exacerbada de el de la propuesta yankee de los drag queen entonces son somos naves espaciales en un escenario haciendo nada comunicando nada digo dele o sea profundicen porque porque tampoco es esto no es cancelatorio no es porque sos gay lesbiana cis hetero tal no podés acercarte y mostrar la mirada pero date cuenta qué pobre es tu mirada respecto de travestis trans no binarias y tal realmente es sólo eso que comunicamos es empobrecidad otra otra otro de los puntos importantes de esta epistemología es que es una epistemología ecléctica esto es más del palo del arte pero como habrán visto nada se desprende son como retrabajar diferentes miradas ya propuestas de diferentes ámbitos que tienen que ver con absolutamente con lo mismo y pequeñas sutilezas lo ecléctico es cualquier soporte cualquier material cualquier técnica cualquier escuela me va a servir y voy a ponerme a pensar qué es lo que quiero comunicar eso es lo importante cómo quiero conmover y a partir de cómo quiero conmover voy a ver entonces sí cuáles son las técnicas que tengo a disposición para comunicar es un graffiti es un graffiti es una es una pieza cerámica es mármol son ladrillos porque en el barrio hay grandes fábricas de ladrillos y ese es un sustento primordial para mucha gente en ese lugar entonces tomar eso rescatar las manos la obra la no lo sé estoy divagando medio pero le digo de ahí esto esto de que sea una epistemología convergente de que y también sacarnos de la obnubilación de que somos comunidades cerradas claramente esta sociedad nos ha encerrado en guetos pero no actuamos en guetos y no estoy conectada con personas cis solamente por una cuestión laboral porque voy al ministerio de la mujer genera diversidad o porque voy a mi trabajo ahora en el palé de glas o antes en el ministerio de trabajo empleo y seguridad social no es solo por eso porque digo voy a comprar fruta en caballito al mercado del progreso y mi verdulero mi verdulera el que me vende los quesitos la piba más joven que vende frutas y quienes están al lado y comentamos el día a día lo que está pasando es ficcional ni sobrinas ni familia digo es ficcional absolutamente de que de que el sistema logra enguetarnos lo logra cuando nos convence de esto pero en realidad la vida se les escapa de la mano si nosotras tomamos nosotras tomamos nosotras tomamos nuestra vida en nuestras manos vamos a poder romper el velo y esos guetos ¿no? después importantísimo letras letras mayúsculas se prenden todas las luces esta es una epistemología prostitutiva y esto es lo que claramente yo aprendí y es el bagaje más importante y más valorado para mí con mis compañeras con mi comunidad en el ejercicio de la prostitución y que también tiene que ver y que sobre todo creo tiene que ver con dos puntos primero la infancia y segundo que es una cuestión vital es una cuestión vital por eso estoy viva cuando mi comunidad debo haber sido una buena aprendiz porque mi comunidad no logra escapar el promedio de vida de 35 años cuando el del mundo si avanza ¿no? avanzan sus promedios de vida y se niegan patalean contra la muerte tanto la verdad que que el hecho creo mismo de que de que de que haya sido una de nuestras claridades haya sido que tenemos una espada de Damocle todas y cada una sobre la cabeza esperando el momento que nos llegue nos hemos contado la fantasía de que somos como grandes estrellas de cines y que más lindo morir a los 33 35 años en el esplendor de nuestra belleza para estar hermosas en el cajón y hemos y hemos también si se quiere romantizado ese hecho como Marilyn como no me están saliendo los otros muertites de 33 pero este rockero dejémosla ahí digo eso morir en el en el esplendor asumir y en ese sentido creo privilegiar que es mi vida y que ese guión lo voy a escribir a diario y a como dé lugar yo misma no me voy a dejar escribir un guión para repetir como una lora y y eso es vital pero hay otra cuestión en lucha con esta que es la la complejidad misma o lo que implicaría la complejidad por ejemplo en el hecho de que para un auto y estás trabajando parada en Palermo en Constitución y mi lugar va a ser como el de esta ventana esta ventanita virtual porque el tipo está sentado en el manubrio y me va a ver en ese cuadradito y yo me voy a acercar y quiero que el pelo caiga voluminoso sensual bello plus perfume que se me vean bien pintados los labios estar cerca pero lejos todavía no compraste mi tiempo te estoy dando la posibilidad que se me vea el escote que se me vean las tetas verme sensual verme confiable un montón de cuestiones verme segura cantarte el precio que querés y qué sé yo pero mientras tanto y en otro plano en realidad lo que estoy haciendo en esos poquitos minutos que tenés es leyendo el interior del auto es leyendo ese rostro que me puede decir si yo le digo son 10 mil pesos me puede decir si subí no hay problema y yo tengo que desconfiar qué hay en el auto qué signos hay en el auto en ese rostro en su actitud que me digan no se va a quejar por el precio este porque no piensa pagarme porque de este auto no me bajo viva él quiere que me suba si total voy a ser descuartizada entonces capaz que me subo con mayor confianza al auto de un mecánico que salió a probar el auto que acaba de arreglar y me dice mami soy mecánico estamos a fin de mes mirá tengo tres mil pesos y estoy llegando y de este auto me bajo viva y entonces ya la posibilidad de negociación económica es en otros términos así de vital y así de compleja porque mientras estoy emitiendo un montón de signos comunicativos semióticos estoy tratando de leer la semiótica en mi otra pantalla ¿no? un poco el ejercicio el ejercicio real de la post pornografía que ha sido tan bastardeada con performas tan aburridas y pedorras que en donde no nos podemos correr del ego ¿no? entonces entendemos es dar vuelta a la cámara pero en realidad la cámara vuelve siempre ha vuelto y entonces es yo con un cardo en el culo yo con no sé qué yo con diferentes fluidos y y ahí se regodea en el egocentrismo cuando la idea originaria de lo post porno ni siquiera debería ser en el campo de lo estrictamente genital o sexogenital sino es este ejercicio simple de dar vuelta a la cámara y yo me voy a desnudar y yo voy a hacer una performance sensual pero lo que quiero que todo el mundo vea como se te cae la baba por chuparme el culo como como me pedís por favor que te diga mami pegame el nene se portó mal y que nos podamos correr de la idea de que eh la la prostitución la sexualidad es esto y solo esto porque conversar eh de manera oral valga la redundancia con una persona la presencia al lado eh también es prostitución venderle una fantasía eh estar ahí y y y también salirnos de la idea de que ese otro que viene siempre es alguien eh que viene súper hasta acá a a maltratar y a acoso eh incluso quienes maltratan son subjetividades absolutamente quebradas eh en minusvalía eh que vienen a buscar un oído ¿no? un oído un oído que les escuche un cuerpo que les brinde calor una palabra cálida eh que saben que es mentira pero que es mucho más real que toda la mentira vivida durante todo el día Marlene aprovecho una preguntita para recuperar acá que estabas hablando estabas hablando de las performance recién eh cuando diste este ejemplo y justo eh te habían preguntado qué performance que trabaja en la temática travestia en esta línea que estás diciendo vos eh recomendarías o que está bueno que que nos de Argentina o de España o hispánicos pusieron eh podamos bucear por ahí para conocer un poco más eh no no sé yo 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 dejé de buscar honesto les soy honesta dejé de buscar porque me aburre todo o me resulta demasiado violenta eh sobre todo demasiado violenta porque porque también hay otro hay hay otro fenómeno ahí que es que yo eh pinto acá eh arreglo mi casa para que haya mucho lugar llamo un grupito de conocidos y y me regodeo en esa cuestión egocéntrica y lo hacemos acá en el living de casa o lo o conseguimos una aulita en la universidad o en en el reina Sofía no importa pero son esos lugares la performance eh es como como en sus origen tiene que salir a encontrarse con el público y encontrarte con lo que venga ¿no? eh no sé estas eh ahora estamos en pandemia y y se da lo que se da eh tenemos que estar eh en cuarentena de pero eh pero previo a esto yo veía hay eh una muy amiga mía no voy a decir su nombre me trae una marica cordobesa mirad lo maravilloso que hace que se yo nada juegan eh está muy lindo es eh la verdad es lindo pero juegan en entre cuatro paredes frente al espejo con la otra amiga y son eh entonces es como súper no binario pero se apropian de todo muy bien está bien pero le digo yo quiero que salgan por el barrio y que me muestren lo que pasa con el panadero con la vecina con el vecino le digo porque todos podemos ser revolucionarios entre cuatro paredes y si no salir al espacio público eh ficcionando esas cuatro paredes todavía no podemos salir todavía eh consideramos que el campus universitario es entre cuatro paredes porque ahora cuando el feminismo no eh se pone total y absolutamente antipunitivista eh entonces eh bueno propongamos otra cosa que no sea que no sea la cárcel dijo ahora que nosotros estamos empezando a eh a poder pedir justicia por nuestros desaparecidos por nuestros travesticidios por nuestros transfemicidios eh se ponen en ese discurso eh porque digo es por una cuestión meramente de clase porque lo que están temiendo en primer lugar es que sus esposos y sus hijos caigan señalados y en segundo lugar es porque ustedes están son unas viejas chotas que van por lugares seguros como la universidad la ciudad de buenos aires el microcentro entonces claro a vos no te va a tocar fácilmente y nadie quizás quiera tocarte fácilmente pero las vivas las personas trans que están en situación de prostitución eh los tehuel eh estamos en otros contextos yo también podría ser reprogre y antipunitivista de manera liviana porque obvio estoy en caballito cancerradísima eh voy a la manzana de las luces me voy a un eh a un campus universitario digo eh si quiero no es muy poco probable que a mí me sucedan cosas hay una probabilidad pero he logrado un un una burbuja de seguridad bastante eficiente eh no puedo dejar de mirar hacia el horizonte y ver que esa burbuja termina ahí nomás y si lo miro en términos redes sociales también dejarme de convencer digo si yo miro mi Instagram mi Facebook eh el mundo es hermoso porque me siguen personas que están eh la misma que yo y hay empatía y alguna discusión se levanta pero es totalmente inocua digo en términos por más que la llevemos a la confrontación beligerante son discusiones no va no va a llegar a nada en pero si te bajás del salmiento en eh en moreno pueden sucederte cosas terribles no no es lo mismo entonces eh y nosotras eh es 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 eh es radical nuestro pugnitivista creemos realmente en el pugnitivismo la verdad que yo creo eh honestamente en en la pedagogía en la educación en ir cambiando el mundo eh como podamos y me gustaría que las cárceles sean un lugar eh de no violencia en donde quienes van a parar porque han cometido claramente actos de violencia puedan encontrarse con un abrazo y que toda la sociedad les mande un discurso por qué nos lastimaste y que nos lastimaste a todes eh aún así somos capaces de volverte a abrazar y tratar de reparar gritar de dónde viene tu violencia eh descargate trabajemos y y que y que se trabajen para que realmente sean espacios de recuperación social y no de otros campos de genocidio y que realmente veamos que hay una que hay una lógica entre entre quien eh punitiva entre quien abusó de criaturas y y con todo su poder aún así va a parar una cárcel y y con quien eh por hambre arrebató la propina en la mesita del bar y ver la dimensión enorme que hay entre una y otra cosa y cuál es nuestra responsabilidad en ese en ese fenómeno cuál es la fenomenología al lado que nadie no hemos encontrado formas de de incorporarles al sistema de 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 intentar reparar eh que les hemos convertido en basura que nuestro que nuestro paradigma es eh ser educadas con el concepto de otredad todo es otro todo es otro después nosotras eh ahí sería como el deseo bueno yo y y y mi deseo me regodeo en el racismo y son otros los bolivianos los paraguayos o o o o los los mapuches otras dirán eh yo soy más misógino y y y sexofóbico entonces para mí nada con las mujeres las travestis las maricas las lesbianas eh y ahí me educaré digo pero 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 no hemos no 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 hemos sido capaces todavía y por eso hay grieta de construir nostredad y saber que la nostredad eh pues no es ciega ¿no? Construirse como unidad nostredad somos nosotras y lo primero que debería haber es confianza eh que digo hay ejercicios de eso cada una de las personas que vamos con nuestras mochilas carteras o la bicicleta colgada con un pañuelo verde no nos conocemos y nada pero si si estamos mal paradas y vemos amenaza y vemos un pañuelo verde nos acercamos y ya somos dos para defendernos caminar juntas y tratar de zafar el momento digo esas señales enióticas de nostredad eh deberían yo debería ver alguien a los ojos y decir capaz que piensa diferente a mí pero eh pero no por eso eh va a haber confrontación a nivel tal que se me esté jugando la vida que yo tenga preocuparme por la vida ¿no? después eh es la claridad de que claramente somos somos diferentes todas todes todos a todo lo demás pero esa diferencia no nos tiene que separar dividir fragmentar y confrontar sobre todo no nos debe imposibilitar la convivencia ¿no? entonces estamos simplemente coexistiendo eh y y demás así que yo he dejado de buscar honestamente porque nos resultan muy aburridas las personas muy muy vaciadas de sentido eh por ahí eh hay no me va a salir el nombre pero hay una un emuche eh y lo pueden buscar como requiem para un alcarabán y ahí se van a encontrar es mi amigo pero yo me olvido mucho los nombres si googlean requiem para un alcarabán van a llegar a él a Elge y y y Elge tiene Perfor que que me han conmovido no sé actualmente pero sí hace un tiempo he actuado ha hecho varias en museos porque creo que que tiene una lectura comunitaria en donde él Elge se entiende como como una herramienta más agarra sandías agarra cosas y su cuerpo es uno entre otros una herramienta más eh y no se regodea en el egocentrismo en la banalidad ¿no? eh buenísimo te llevo un poquito pensando en esto de la nostredad y de y volviendo al arte Sofía preguntaba dice así si el arte travesti se corre de la praxis institucionalizada del arte si lo travesti es error ¿qué confirma la norma moderna? ¿el arte travesti es error? como este interjuego entre el arte institucionalizado y el arte travesti ¿qué lugar ocupa? eh me parece eh me parece que sí digo eh hay que de la misma manera que nos apropiamos de la palabra travesti diría Loana palabra cloacalizada identidades cloacalizadas como hemos sido reapropiarse de eso y tratar permanentemente de embellecerla de de sacarle la estigmatización la patologización la criminalización eh de de la manera de esa de ese mismo modo concebir el error concebirnos en el en el error eh somos monstruos sí queremos ser más monstruos y y no implica eh y no implica comprarse el la definición ni de error ni de monstruosidad del otro la otra ¿no? eh si vamos mucho más atrás en el tiempo digo las sirenas eran monstruos eh y eh y no las no las pintan temerosas hasta que ellas lo quieren ser son muy seductoras eh y eh y esto y siempre es una trampa ¿no? porque cuando eh ay yo quiero meterme con cosas que soy pésima para los avanti avanti no importa te ayudamos acá hay muchas que te están tirando data en el chat hay hay una en un cantando por ejemplo de Inglaterra en el cantando de Inglaterra no sé cómo se llamaba eh sale eh una mujer de 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 coro de iglesia y tal y encanta con su voz ¿no? eh Bates creo no me puede no me sale ¿no? pero eh a las monstruosidades se se nos exige eso ¿no? en principio eh el mundo se le está riendo en la cara hasta que abre la boca y sale una voz celestial ¿no? y una interpretación maravillosa y y y se nos se nos exige eso e inmediatamente después eh en vista a la comercialización de eso la empiezan a estetizar ¿no? y entonces yo reflexionaba en ese momento de de cómo eh cómo cómo nos dejamos comprar en esos términos y y esto y qué pasa si no cantamos lindo qué pasa si no soy flaca qué pasa si no sé hacer nada ¿me entiendes? es realmente es el es llevarles al concepto de que nos han construido descartables basura errables bueno juntarnos quienes somos errores y crear un mundo paralelo en donde podamos realmente apropiarnos de todo alrededor para compartirnos entre nosotros a mí Susy a veces me me insta cada tanto así como a que a que busque mi voz y que cante porque por ahí dentro de todos los ladridos que hago algo hago dos que parecen de una linda sonoridad y y yo sabría como si si tuviera un mínimo de técnicas sabría cómo contextualizar todo lo otro para poder venderlo medianamente bien porque confían que conmovería ¿no? aunque sea para ser de culto no ser de masa pero de culto pero realmente no tengo ganas no tengo ganas de cantarle y embellecerle la vida a nadie estoy exigiendo que en principio se le embellezcan a mi comunidad que dejen de afearnos la vida que dejen de afear la vida de los niños niñas y niñas porque tengo tengo un desafío eh eh digo comunitario con Nadia con Loana con Maite con la Zacayán no pensábamos vivir esto que hoy estamos viviendo todas todos en este contexto no me imaginaba que un día un policía no iba a zamarrearme hasta el patrullero y meterme adentro y adentro si me atrevía a decir ah tirarme un balde de agua fría en pleno invierno no me imaginaba eh esta situación pero la lucha era esa que los niños no nacieran en el mundo que había nacido tal y como había nacido yo ¿no? entonces eh entonces por ahí eh digo el reconocer es como decir eh la loca si estamos locas y las locas te decimos han construido heterosexuales eh un mundo del orto un mundo que por que tiene preceptos tan grandes como no matarás y que tiene acciones concretas que hacen que el mejor negocio sea la guerra que haya un país enorme como Estados Unidos que vive construyendo guerras porque es su mejor negocio y así puede sustentar la vida eh de su país después tiene otras miles de estrategias miles de estrategias como como el otro gran negocio las drogas y sostener a la gente drogada eh como la prostitución y decir que que está prohibida la prostitución en Estados Unidos digo y no es por criticar Estados Unidos tampoco digo somos todas todos todos y caemos todos los países y los contextos geopolíticos en la misma ya esa cuestión sur norte es tiene que ser tirada como error entonces nosotras entender que hay sures y nortes en nuestros contextos no es lo mismo norte capitalino olivos barrio norte que nuestros sures digo las zonas geográficas como que se han ido eh disolviendo son ideológico políticas saber en qué norte en qué sur estoy y cómo voy a negociar al norte y cuánto traigo para el sur no cuán entonces desde ese punto de vista reconocerme un error reconocerme un error y buscar todas todos todos los otros errores para construir comunidad por por esto porque no queremos ser más esa humanidad si y por eso también la desidentificación ah los hitlers son hombres los videlas son hombres yo hombre no quiero ser ah Patricia Bullrich es mujer Mirta Legrán es mujer cuando les array es mujer bueno yo no quiero ser mujer es claramente el lugar desde donde salir huyendo después cómo me invento si me digo otra vez sino binaria a género o lo que vaya saliendo es anecdótico lo importante creo es que no queremos ser eso y que no ser eso es un imperativo político y por eso somos error me parece hermoso lo que traes porque porque creo que son partes las claridades porque si no es es ir a comprar el Absolute Vodka multicolor GLTTDI y quedarnos convencidas en esa en esa burbuja y en ese en ese otro mecanismo de asimilacionista que se atreve a nuevos relatos a nuevos relatos habilitados rompe un poco la censura y deja entrar a lesbianas a gays y a transexuales y se vuelve banal y se vuelve banal y ya somos un chiste en netflix estoy viendo algo donde donde son un gay una una bisexual y una cis y la cis está permanentemente en el trabajo cancelando buscando con lupa donde hay un gesto machista y cosas y ya somos un chiste toda esa esa cuestión se está volviendo un chiste en donde no podés hacer nada porque porque me estás violentando estoy dando clases en hace dos años me cuesta con la cosa en el pitzer college en eeuu y yo veía una cara media desfigurada de la la docente que me habían invitado y después de la clase me dice no porque si hay cosas que van a ser impresionables o que se yo nosotras tenemos que avisar y los alumnos que son impresionables se pueden retirar excusarse y tal nosotros tenemos que dar aviso que va a haber que vas a hablar y digo y cómo hablan de de América Latina y de su propia historia si no saben que hay millones de muertos escenas trágicas eso es lo que han venido construyendo de qué hablan de arcoiris y de y de unicornios están hablando de fantasía cómo contaron cómo les cuento yo la historia latinoamericana y la historia específicamente de la comunidad GLTTB y Kumas si no están dispuestas a ver el horror en el que hemos sido puestos por suerte nadie se quejó y está pero pero se podrían haber quejado hay padres y madres que mandan hay no sé qué vino vino agitado tuvo que ir al psicólogo y no sé qué un problema bueno es un gran problema para interpelar desde la educación porque si no estamos entendiendo esto estamos contando fantasía no estamos basándonos en la realidad te ligo esto a otra pregunta de Eugenia que dice acerca de las personas cis académicas que abordan desde una mirada situada las cuestiones travestis trans qué pensás de eso ligándolo con esto de bueno las formas de construir esas otredades encima tienen el tupé de invitarnos a Susie Shock le pasan cosas como que la gente cis le dice mira mi canción es un regid y no sé qué y Susie le dice en el en el Kirchner haciendo un proyecto travesti no binario y tal de verdad pensar que ahora que somos así un puñadito y estamos por primera vez teniendo voz y estructura para hacer yo voy a poner una canción tuya de cómo nos mirás con tu amor ni con amor ni con odio o sea hace largalo por YouTube por Instagram y fíjate lo que pasa pero de verdad pensar y y y y con Violeta Alegre me me llama me hace llegar la invitación a una mesa de examen ¿no? de un trabajo final eh plagado de de una mala lectura de de la situación con una persona travesti digo tu trabajo de campo se reduce a una persona travesti ¿cuál es tu soberbia tu omnipotencia que hace que va a hacer que tu lectura de una mera experiencia sea una o que vienen a pretender a que yo sea o Violeta que se yo seamos su campo yo no soy tu campo claramente yo estoy absolutamente sacada de de eje de mi propia comunidad eh tu contexto está en constitución en la zona de prostitución tu campo tu campo está en en Palermo de noche ahí anda a buscarla y lo primero que tenés que hacer es ver si te llevan el apunte si te dan bola porque eso te va a guiar un poco más en bajar las pretensiones interpretativas para poder en qué diablos pensás vos que tu trabajo tu paper le va a cambiar la vida a nadie y eso también en discusión entre abolicionismo y prohibición abolicionismo reglamentarismo ninguna de las propuestas está eh proponiendo un momento para que las personas en situación de prostitución puedan conversar entre ellas y pensarse entre ellas y hacer eh y y que les sirva a ellas desde su propia lógica porque porque ambas posiciones están absolutamente financiadas se pierde mucho dinero en sostener actividades de trabajos académicos y no sé respecto de eso de personas que no están en prostitución que se atreven a pensarla y que uno empieza a leerla y ya es moralista eh no se pueden salir de la ley de una lectura moral y que es absolutamente empodercedora y de de punto de vista cis ¿no? en principio es trabajadora eh como si eh como si y no ven el contexto nosotras jamás hemos sido trabajadoras nuestra experiencia no es de trabajadoras nosotras somos empresarias y eso debe ser un petardo en en los oídos de incluso de y sobre todo del marxismo los posmarxismos los socialismos nunca vamos a ser trabajadoras este cuerpo en prostitución es una empresa y yo soy una empresaria porque sin este cuerpo que es la sustancia del trabajo eh no pasa nada porque si yo decido quedarme a dormir y no salir de trabajar no pasa nada porque si yo me pinto y y y escucho las travestis que es sencillo minifalda peluca rubia dejá de inventar no vas a levantar nadie es decir andate a bailar todos los pan que quieras pero dejá de inventar en la prostitución mientras más estereotipada mejor eh y lo tuve que aprender con hambre estando parada toda la noche sin que nadie me levante o que pare uno y sean los más locos más cosas ni loca me voy con esto digo es muy divertido eh digo nosotras decidimos sin este cuerpo ni siquiera virtualmente sucede nada en la prostitución porque toda la prostitución virtual sucede porque hay un cuerpo detrás de la cámara web si no no pasa nada porque están mis gemidos y como yo gimo están mis poses y las poses que yo decido hacer están mis prácticas mis o sea no pasa nada sin este cuerpo entonces claramente eh decirme trabajadora lo único que hace es habilitar a que alguien crea que es dueño del territorio o dueño de los medios de producción y no hay otra dueña que yo y cuando eh pretendan como higienizar la cuestión para 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 sacarle la estigmatización a la a la prostitución eh devolvernos dignidad ¿no? algo que que es obtuso eh nadie eh es indigna eh por si la dignidad se porta por el hecho de nacer como personas como seres humanos después puede haber condiciones de indignidad a las que somos llevadas pero eh pero la dignidad no sé si yo fuese vaga y no fuese trabajadora soy tan digna como el que trabaja eh doce por seis o doce por siete allá ellos que se dejen abusar eh si yo soy totalmente ociosa eh y hago lo mínimo por por el mismo pago eh no hace que pierda mi dignidad puedo ser declarada mala compañera o poco o poco como dicen ellos poco proactiva y tal pero de ahí a que la dignidad de ser humano no sea cuestionada es inaceptable y lo único que posibilita es que eso que que quieran quitarnos eh el lugar de potestad de eh la tierra o de los medios de producción la fábrica o los medios de producción porque este cuerpo lo resume todo entonces cuando quieran cobrarnos eh ganancias por ejemplo eh tampoco les 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 corresponde porque los cuerpos en prostitución hemos tenido que aprender las travestis entre los 8 y los 13 años a partir de que quedamos en situación de calle hemos tenido que ir aprendiendo la prostitución como fue no hay una universidad que nos haya enseñado eh diría Luana Barber que no nací con un camasutra bajo el brazo eh lo tuvimos que aprender a los ponchazos y nosotras no tenemos una explotada una tierra para para la o sea este este sistema no nos este país este estado esta sociedad no nos da educación puntual para ese para el ejercicio de la prostitución no nos prestan no necesitamos bienes no necesitamos la tierra para sembrar somos la tierra no necesitamos eh absolutamente nada y cuando voy a comprar azúcar hierba o fideos en ese precio están eh ya eh contemplados los impuestos que tengo que pagar de del resto no esta sociedad este estado no nos da nada así que no tiene por qué pedirnos eh impuestos o ganancias a al menos a la prostituta ¿no? porque el resto hasta tanto no haga la universidad de prostituta el posgrado de prostituta el doctorado y postdoctorado de prostitución y entonces yo me tome eso también y viva de la academia 50 años escribiendo paper y cuando tenga 51 diga bueno me voy a parar en la calle porque ya soy una doctora y y y a ver quién me quiere los 51 ¿no? yo me tengo fe tengo 53 estoy bastante tú 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 pero claramente frente a las de 15 años no me van a dar mucha bola te llevo a una pregunta de Camila o un comentario que dice hablando de lo que estás hablando y de los territorios y los contextos perdón dice pienso en las trayectorias de vida travestis y trans del conurbano bonaerense y cómo se dan esos atravesamientos particulares corriéndonos de capital como la gran urbe y te cruzo con otra pregunta de Paolo que lleva la cuestión de lo trans al campo de la ficción y del arte y dice cómo las historias de ficción cuentan más sobre las mujeres trans y no tanto sobre los hombres si es así ¿por qué crees que pasa esto? Sí ya es un problema que cuente sobre las mujeres trans y que cuando elijan contarnos el medio del Michu decidan darle un Oscar a una la travesti más pelotuda del mundo chilena ella que a la persona que ama no la respeta y no la deja asegurada económicamente y toda la familia la maltrata la arrebata le quita todo lo construido con su amor no le permite ir al cepillo y qué sé yo y la historia mientras está sucediendo el Michu en Hollywood y las las actrices y las están diciendo no podemos ser directoras nos boludean a todas nos manosean y tal la propuesta es darle un Oscar a la que agacha la cabeza y contra viento y marea sigue y sigue recibiendo cachetazos ¿no? primero es esa esa es la trampa primera son mujeres y entonces vengan a este hermoso closet de la mujer métanse adentro y sean tan obedientes como ellas denle el ejemplo a las mujeres de cómo hay que ser una buena mujer ¿no? en principio eso y en segundo lugar no sé también los Roldán allá lejos y hace tiempo con Flor de la V donde donde todas las chicas que miraban te vas a agarrar el más feo y es con el único que tenés sexo vos tenés sexo para que ese feo malo cruel te dé plata y te hubieras cogido todo alrededor todos los otros personajes se los hubiese cogido cualquier travesti Flor era virginal digo no estoy hablando más de Flor sino de les guionistas todos sí ¿no? y no solo o sea estaría en decisión de Flor quienes se los comen que todos le hubieran tirado los galgos todos le hubieran tirado los galgos eso lo sabemos en algún momento en la fiesta todo el mundo cuando alguien está distraído le hubiesen tirado los galgos y ella por supuesto se los hubiese comido porque es una de las primeras estrategias prostitutivas vos te lo comes la primera vez vos te lo comes o sea no no es llegar a tener una relación sexual sí o sí completa pero tenés que bajarle el cierre agarrarle la pija mirar o el culo lo que sea ver qué señales tiene porque esa es la única defensa mirá más vale que seas mi aliado porque sé perfectamente dónde tenés ese lunar o sé para dónde está doblada tu pija o sé cuál dilatado es tu culo y entonces ahí lo agarrás de las pelotas y y es el único elemento de negociación después no le das bola nunca más pero ese sabe que tiene que agachar la cabeza porque fuera el que vino a arreglarte a a a a propiarte y tal entonces digo cuando vamos hay productos yo he visto no me voy a acordar pero hay algunos productos cinematográficos mendocinos me acuerdo de como la biografía de de una chica luchando por por estudiar y tal una chica una piba trans y y están buenas no no sé están buenas después hay otras cosas que que son acercamientos bastante bastante realizados que que pecan de todos los pecados de la heterosexualidad en cuanto a al formato al formato documentalista ¿no? que es tan aburrido y pesado y que vos decís es interesantísimo el tema y están haciéndolo bien pero ¿por qué no le pusieron onda? o sea no te fumás 40 minutos una hora de documental porque son bustos parlantes podrían podrían hacer que que más allá o sería más importante que ser el objeto de estudio estemos en la dirección en la observación en la iluminación para traer algo nuevo ¿no? para traer realmente nuevo porque cuando hablamos de teoría travesti trans latinoamericana no estamos hablando de la tarzonomía de las disidencias entonces vamos a explicarle lo que es una lesbiana un gay una marica zapatán mushe camcha no la verdad no es para nada no es triste interés es ¿cómo vemos las disidencias? ¿la política mujeril? ¿la política de hombres? ¿cómo vemos la alimentación? ¿la producción de los alimentos? ¿cómo vemos? o sea es desde donde miramos y que dejen de escudriñarnos sobre nuestra genitalidad sobre nuestra sexualidad sobre nuestras prácticas sexuales porque son lugares íntimos y porque cada quien tiene lo suyo no hay no hay prolijamente un hilo conductor ¿no? porque hay travestis que no sé se presupone que nuestro objeto de deseo es el varón heterosexual yo creo que no hay no hay ninguna subjetividad comunitaria ¿no? si pensamos la travesti que admire y que que desee más a los gays que otra cosa lo que pasa es que los gays no nos tocan ni con una cuchara dirían las trabas los gays necesitan quieren un chongo y a nosotras nos miran los chongos y bueno nos acostumbramos ahí nos regodeamos porque te gusta tenés ese objeto de deseo el cuerpo masculino pero también hemos podido traspasar gracias a la prostitución al cuerpo de la mujer y amigarnos y también hemos en las soledades poder enfrentar el cuerpo de otra travesti y encontrar ahí la posibilidad ¿no? como de que se empiece a resquebrajar esa cuestión tan rígida de este es tu objeto de deseo y solo este ¿no? pero eso no se logra sin acción tenés que ir a por ello tenés que ir a la práctica y a mí las torcas chongas que me han sacado de eso hay una que yo recuerdo siempre que creo que nadie me hizo sentir más femenina que ella ¿no? re chonga y jugó conmigo y con su pareja de una manera tan masculina y tan a su vez tan respetuosa ¿no? entonces yo pude acercarme a ese otro cuerpo femenino y ella pudo dejarse que yo me acerque y pudimos jugar por esa mirada ¿no? y esa mirada que tenía ese cuerpo femenino y que nos decía por acá por allá era absolutamente masculina hay una energía ahí masculina que te pasa y y nada no sé cómo definimos esta cosa también pero digo eso salir de que 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 se rompa la cuestión de que es necesario que estemos frente a cámara porque hay gente maravillosa como Camila Sosa Villada que que va a poder hacer carnes tolendas o las malas o las malas no sé y y o o la de o la de otra esa es una buena conjunción ahí hubo una buena conjunción con el eh hay con Van de Kuter eh que era el director y Camila que fue simplemente actriz pero pero había mucho trabajo de acercamiento y de todo ese equipo y estaban todas las tramas entonces se mostró muy bien eh ahora eh Camila siendo de directora de ella misma y qué sé yo lo hace muy bien eh y tampoco porque si no entonces la actriz tiene que que la actriz trans eh la les les actores no binarias o masculinidades trans tienen que limitarse a a esos roles hacer representar solo la disidencia y yo creo absolutamente que no eh eh y y en última instancia no me 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 sale eh Transamérica no que yo la miré una vez y me 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 pareció horrorosa dije que espanto de película y y para Canal Encuentro me la vuelven a proponer y entonces la volví a ver eh y dije yo ah no está buenísima porque porque la trans sexual en este caso eh no es la propuesta de quien dirige quien dirige ha puesto los trans o o o o o los disidentes en el pibito que les está recriminando a todos al al padre la violación a la madre el haber no haber visto y haber ocultado esa violación y a a la a la abuela perdón y a la madre transexual eh el abandono porque ella tenía cosas mucho más importantes que hacer como eh como como empezar a construir en su misma vida todo su derecho pero eso lo tendría que haber hecho antes de tener una una persona dependiendo de ella enfrento la maternidad la paternidad cuando estoy eh dispuesta a correrme de de eje y el eje fundamental es esa otra persona estoy para eh disfrutar de la contemplación del crecimiento de otra porque ya me bailé todo me drogué tuve mucho sexo fui por países tuve todas las experiencias subí a la concagua entonces ya no tengo porque si voy a tener una una criatura para abandonarla o para recriminarle lo frustrada lo frustrado que estoy por su culpa eh atate ligate las trompas cosete el preservativo no sé hace hace cosas que eviten que reproduzca porque porque también es un acto criminal lo sabemos porque eh vivimos eh el el horror de padres y madres que viven estupidizados ¿no? y que no no dejemos va bueno te llevo un poquito nuevamente al vínculo con la academia pero en esta idea que que vos estás planteando ahora de la construcción o bueno que planteaste desde el principio ¿no? la esta epitesmología que propone también construir desde la propia mirada ¿no? que otros hablen por una ni por nosotres ni por sino justamente asumir desde ese lugar la palabra la construcción artística el qué decir el cómo decirlo la estética ¿no? en esta propuesta de construcción entonces Poli ya les cuento al resto que vamos a ir cerrando también con con esta preguntita por si alguien tiene alguna más como para ir sumando y sí se nos fue súper súper intenso y eso está bueno cuando se pasa rápido quiere decir que estamos ahí metides Poli dice ¿cuál debería ser el rol de la academia pensando en construir un vínculo dialéctico con la comunidad? digo ¿qué debería de construir la academia? necesitamos cuatro horas más pero básicamente la convicción de que son la academia o sea si la construcción de saber no es democrática es una construcción fallida no error como somos nosotras y como traía Sofi sino fallida fracasada entonces que si no se construye en polifonía los saberes están truncados ¿no? por eso nosotras y el ejercicio que hacemos desde la teoría travesti latinoamericana es irnos al tiempo de la conquista ¿no? y tampoco no es para idealizar los pueblos originarios y decir ¡ay! esto lo tenían clara y por acá es digo ha sido muy destruido nuestro continente y encontramos poco por azares de las cosas la cultura mochica en Perú preincaica la cultura mochica se ha podido encontrar mucho material arqueológico que muestra una suerte de kamasutra en piezas cerámicas de uso cotidiano o sea vasos jarras fuentes en donde que estaban en el hogar no estaban escondidas bajo piso para el mundo adulto del vaso con una gran falo bebía la abuela y bebían las niñas ¿no? y hay cientos de propuestas de tipos relacionales de que pintan toda una sexualidad absolutamente diversa ¿no? incluso a mí me parece muy llano decir que hay zoofilia yo opto por las lecturas que dicen que es una mujer un hombre una persona disidente embestida como tigre ¿no? como tigresa embestida como murciélago como serpiente porque además eso muestra que hay animales con los que sería imposible tener sexualidad una cosa es una oveja y otra cosa es un murciélago o un colibrí no sé si hay colibrí en esto pero también pero de acuerdo a consensos de los pueblos originarios se pueden ver como características generales que habría como esto se entiende a la persona como una como una unidad con principios masculinos y femeninos y diferentes tipos de equilibrios entonces alguien con mucho principio femenino era lo que podríamos llamar en el español mujer está el hombre el hombre mujer la mujer hombre y estas otras manifestaciones subjetivas que con mucha violencia histórica podríamos decir son personas trans o otra vez en realidad es una violencia histórica hay que usar sus nombres y no lo sabemos porque ha sido devastado el camino que hemos podido encontrar es ir rescatando algunas lecturas sobre crónicas de indias y en las crónicas de indias el conquistador se explaya de manera de manera muy clara en el ejercicio de la crueldad entonces nos va a mostrar cuando 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 Vasco Núñez de Balboa con Fernández de Enciso vienen por primera vez al continente han estado dando vueltas en el Caribe y deciden enfrentar el continente van a van a empezar por Panamá esa región se llama del Darien ahí está el cacique Torecha y su población se van a guerrear y va a vencer las fuerzas españolas y cuando se dirigen al poblado van a encontrar las mujeres los viejos las viejas los niños las niñas y estas personas que dice en traje real de mujer y que en todo salvo en Paril se diferencian de las mujeres en principio y la primera que van a encontrar va a ser en la misma casa de Torecha a la hermana del cacique Torecha con toda la investidura que supone ser la hermana del cacique Torecha del cacique en esa comunidad digo y esto habla de no solo de la persona no estamos con cero tecnología quirúrgica cero farmacología hay otro tipo de medicina todo es performático y sin embargo es de de un grado tal que el español dice solo en Paril se diferencian de las mujeres bueno le está faltando algo ahí va a suceder el asentamiento del pecado nefando como uno de los dos justificativos la idolatría el canibalismo y el pecado nefando van a ser los fundamentos por los cuales se van a excusar de de la conquista hay que cristianizarlos hay que traerlos a la palabra de Dios hay que civilizarles y eso va a permitir dos ejercicios al principio ser ser consideradas seres humanos infantilizados tal como es infantilizada la la mujer en en Europa en esos momentos pero seres humanos porque la iglesia católica se dio cuenta tarde que al declararse a las personas racializadas en África las personas negras en África al ser declaradas no humanas por tanto no tienen alma por tanto están fuera de su jurisdicción y entonces puede el poder imperial a través de lo militar esclavizarlas venderlas hacer lo que sea y la iglesia no tiene nada que decir para este momento la iglesia ya se avivó y dijo no son seres humanos y están bajo nuestra jurisdicción sus almas están a nuestro encargo vamos a volverle la palabra de Dios y se crea el el eufemismo de la esclavitud que son la mita y el llanaconazgo pero para no irnos tanto de tema y están las mujeres membrudas va a decir el el conquistador con las masculinidades trans hay una cuestión que las vestimentas es porque hay mujeres destacadas por el español por el por la bravía y la y la inteligencia estratégica que tienen para la batalla les temen han tenido que enfrentarlas y se la han visto seria entonces de ahí va a venir el el mito de las amazonas que no es para nada nunca existió un pueblo de solo mujeres y qué sé yo eran estas masculinidades trans que que ese pueblo las veía como masculinidades por eso vestían como los varones y entre la los consensos sociales de ese momento en vestimenta tenían los pechos descubiertos para el occidental el occidental no puede dejar de ver esos pechos y entonces las trata como mujeres masculinizadas membrudas feroces y tal pero ese pueblo ante la palabra soy varón no sé pongámosle estamos haciendo violencia histórica pero porque no tenemos los relatos ni en primera persona ni las detalladas deberíamos hacer unas terceras lecturas sobre las crónicas de India y no tenemos la accesibilidad lo que sucede es que ese pueblo ha deserotizado esos pechos la persona dice soy un varón y sos un varón y pasás y te ganás el lugar o de ser un soldado porque lo haces bien o sos tan genial que te ponen al mando de un batallón conduciendo a hombres porque sos un varón más y eso es lo que sucede por eso por eso sería tan tan importante trabajar la tensión entre cómo me muestro cómo me digo y tal y cómo soy leída con los transvesticidios y los transfemicidios pasa eso mucha discusión travesticidio transfemicidio la cuestión que nos matan por puto el otro te lee puto y ahora tenemos un por eso cómo identificarnos políticamente y que dé cuenta de nosotros en la ley de identidad de género es importante porque ahora con T-Well se han cometido errores sustanciales porque buscaban a una mujer a una pibita una NN femenina de tal edad y no lo era y después buscaron y se rectificaron y dijeron no, no es un varón NN de tal edad y tampoco lo es hay especificidades y esa especificidad debería leernos una persona no binaria entonces vos ya sabés que tenés que buscar otra complejidad de persona que va a ser y eso despierta también les ha posibilitado o imposibilitado diferentes hipótesis porque descartan la trata cuando en verdad los infelices esto realmente pueden tratar como pueden tratar a un cis varón jovencito hasta el momento no se les por suerte ha ocurrido pero todos son elementos todas somos elementos sumamente vendibles en el mercado de la prostitución lo que pasa es que sería mucho más descartable el tema de la prostitución infantil es más descartable vas creciendo y se eliminan y como a través del hambre lo pueden conseguir es otro tema pero digo ahí hay un tema que tenemos que conversar muy fuerte para evitar estos errores de lectura sobre nuestras corporalidades o nuestra subjetividad que comete el otro porque está encasillado estamos en este mundo encasillades y tal entonces poder poder liberarnos y saber que siempre es que siempre somos performance que no tenemos que pagar con nuestro cuerpo con nuestra salud no tenemos que exigirnos ser como ellas para mí es todo un desafío que hoy tenemos las personas adultas de contar hasta cómo son nuestras alegrías si me alegro mucho porque ya no tengo pelos porque me cociné hormonas y no cuento que tengo el hígado hecho mierda que estoy descalcificada un montón de otras cosas que me producen otros problemas que son incluso más problemáticos porque me desestructuran como órgano completo que soy en lugar de hacerme una depilación definitiva y bancarme otras cosas ¿no? ¿por qué voy a pagar con mi cuerpo esto? sobre todo la cirugía por eso ser travesti o no binarie o la palabra que encontremos para que claramente tengamos la claridad de que soy un objeto de arte a construir y como tal voy a ser ecléctica si quiero tomo lo que hay en el mercado para incorporarlo y si no quiero no y que esto no me produzca dolor que no me produzca dolor no ser sensual en términos de él construir nuestra propia sensualidad y generar que nos eroticemos entre nosotras que nos apropiemos incluso o sea el planteamiento de la inseminación artificial porque si yo tengo semen y un montón de ustedes tienen óvulos ovarios úteros ¿por qué tenemos que salir a que nos autoricen a la paternidad y a la maternidad si la podemos autogestionar y podemos autogestionarla en nuestros términos sabiendo que yo voy a coger todos los días con otro hombre que me iba a importar un carajo no mentira me va a importar algo pero pero que más allá de que no haya una un vínculo sexogenital más que ese para concebir vamos a crear un proyecto amoroso para ese sí para toda la vida porque yo voy a ser mamá de esa criatura vos vas a ser mamá o papá de esa o sadre de esa de esa criatura y esa responsabilidad la vamos a tener de por vida y vamos a tener amor respeto y vamos a tener una economía compartida y qué sé yo más allá de que te vayas a chupar conchas todos los días y que yo voy a ser feliz de que me digas qué rica concha que me chupé esta noche y y tal no sé eso bueno poder salir de la caja sí salir de la caja invitación total a a repensarnos acá te comparto dos comentarios gracias 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 muchas gracias por todos lados todos están allí compartiendo esa sensación hermosa de este recorrido esta idea del estar siendo y corrernos de la mirada interna que nos juzga ahí que está construida por el afuera salir de la caja y también bancarse eso y acá cierro con Emma que dice gracias Marlene es muy importante que las personas trans nos apropiemos de nuestra mismidad que le arrebatemos esa lectura de lo trans al mundo cis y que todo el tiempo quiere leernos y someternos a su mirada furia siempre hermosa gracias bueno lleno de amor que nos transmitiste también le agradecemos un montón a todos quienes están acá compartiendo a quienes también están todos 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 que están en youtube tratando de disculpas por lo técnico pero eso nos excede es así esta cuestión ojalá el año que viene podamos hacer un festival en presencia y tenerla nuevamente a Marlene pero poder abrazarnos con todo eso vamos a hacer como un minuto de un gran abrazo y después el resto es necesario bueno aprovechamos para también compartir con ustedes que festival sigue que pueden seguirnos en las redes disculpame les tengo un sueño una idea una locura estoy trabajando con Dani no importa en el gondolín con las con las mayores las de mi edad para tener algo para pasarles a a las a las chicas más jóvenes y y despabilarles en algunas cosas con nuestra experiencia no no es otra cosa que pasarles la experiencia y y nos reíamos y soñábamos despiertas en en una performance eh pero que invada la 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 ciudad decíamos ir a un al Colón las 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 viejas montadas en los carros de de paseo de Palermo eh irnos hacia una presentación del Colón en tal fecha como que se establezca todos los años vamos a ir a ese no sé comienzo de temporada cerrada de ballet o lo que sea y vamos a ir eh por la calle Córdoba va a ser el la mayor parte del recorrido y eh pedirles a los varoncitos a los putitos a a todos los que quieran regalarnos una imagen para poder masturbarnos entonces que se pongan en la vereda a lo largo de toda Córdoba y que se pongan su mejor pantaloncito que se que 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 vayan a pelar pectorales lo que crean que son sensuales para que nosotras nos regodemos la mirada y tengamos escenas para para masturbarnos porque claramente somos viejas porque claramente nos estamos yendo al Colón y no se va a llegar a concretar nada pero que toda esta sociedad vea eh sienta el escándalo de que de que nada las masculinidades van y hacen un gesto de exhibición a mostrar sus dos musculitos sus sus pompis su bultito con una cosa y y los chonguitos trans también por favor eh digo un juego que realmente escandaliza al resto de la sociedad eh de los gestos de amor que somos capaces de hacer ¿no? que como viejas chotas que somos todavía tenemos sexualidad sensualidad eh que ustedes serían capaces de eso que nosotras somos incapaces de cometer el abuso de irles a buscar a la prostitución eh y muchas otras cosas más pero y y que se pregunten cosas que que les rebobine la cabeza al resto de esta sociedad como los pibes nos encanta nos encanta acá ya hay muchas que sí festival obvio que se suma lo armamos les ayudamos estamos ahí eh por supuesto construyendo construyendo movimiento desde estas formas de decir y de decirse desde 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 estos lugares que vamos siendo así que bueno ya están todos invitados atentis a cuando esto suceda les invitamos a seguirnos a quienes no están en las redes arroba festival ahí está festival.org es nuestra página web estamos en instagram también hay un montón de actividades son todas gratuitas hay muchos talleres para el mes de mayo inauguramos hoy el ciclo de clínex con marlén pero después tenemos en mayo a quequena corbalán a celia coido y a ana durán que van a abordar distintas temáticas del arte y la transformación social tenemos un montón de talleres de teatro murales que ojalá podamos hacerlo en vivo que es la idea intervenciones artísticas y les invitamos particularmente el jueves hay un conversatorio de políticas públicas en donde va a haber representantes de ciudad de nación y de cultura comunitaria y que también nos parece que es importante que tomemos esos lugares para poder tomar la palabra y decir en estos contextos qué necesita el campo cultural cómo tensamos ahí las líneas de acción y los recursos que hay en cultura y lo que quienes están laburando en el campo cultural consideran que es urgente en todos los contextos pero en este contexto en particular así que nos parecía que íbamos a aprovechar esta oportunidad para particularmente invitarles al jueves a quienes trabajen en el campo cultural a que se sumen a poder ahí también expresar ideas necesidades y preguntas un gracias enorme a Marlene un gracias enorme a todo el equipo con el que laburás que han sido más que amorosos en todos los contactos así que también esto es un gracias para ellos muchas gracias a todos quienes están acá les invitamos a abrir las cámaras así sacamos fotitos 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 y abran los micrófonos y díganle todas las cosas que tengan ganas a Marlene para despedirnos muchas gracias te amo Marlene te amamos Marlene gracias gracias Marlene respóndeme el Instagram la avenida Córdoba a todos nos vemos todos en la avenida Córdoba chao gracias a ti gracias gracias